Vuelve a mi lodo y serás feliz Vuelve a Paloma, vuelve a mi Vuelve a mi... ¡Qué chingones dices a Gumbia! ¡Gumbia, Gumbia! ¡Gumbia, Gumbia! ¡Bajo su baile! ¡Bajo su baile! ¡Gumbia, Gumbia! Se fue con otro y no regresé ¡Qué chingones dices! ¡B gear, Gumbia, Gumbia! ¡B Papa! ¡Gumbia, Gumbia! Sí, sí, sí! Vamos a party with two boys. Um, DJ sueños, con nido, y todas rasgos, lanieco. Si tu prestas, yo moriré, pues se tu amor. Un olido fantástico de smiled пов beber. No viviré No viviré Esa paloma voló y voló Se fue con otro y no regresó Si se lleva el tema Esa paloma Vuelve, 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 vuelve El otro y ya me dejó Vuelve, paloma Mi compadre sale un pepepecador No es el más feliz Vuelve, paloma, vuelve a mí Y la cumpleañera ¿Dónde está el pastel? Buñeguita Laura Miguel al payaso Uno birthday man A ver si se mocha con el pastel Dicen la cumbia Es de un party Esa paloma voló y voló Se fue con otro y no regresó Esa paloma voló y voló Se fue con otro y no regresó Se fue con otro y ya me dejó Vuelve, paloma, vuelve a mí Vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve, paloma, vuelve a mí Vuelve a mi lado y serás feliz No voy a vivir 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 Vuelve a mí Que triste estoy yo sin ti Vuelve a mi lado y verás que yo Mi amor es de tu amor Allí con mi compadrito A la humanidad Mi compadre Nopa Hola familia Avila Vuelve a mi lado y verás que yo Mi amor es de tu amor Si tú no estás yo moriré Pues sin tu amor no viviré Si tú no estás yo moriré Pues sin tu amor no viviré Bueno teotras grabé Saludos para Instagram Pero I got it Chiquitita Ay güey No me pegan güey Sultima un cachito con esa tema Vamos a ver